No solo para joderte voy a formar un grupo de punk rock De nombre a los surrullos y tocaremos tarde al lado de tu casa Es pesta que arde, explota y arrasa Punte cloaca, roja, cementerio, te odio tanto, quítate de medio Punte barrio, red callejero, estoy en el paro pero me divierto Solo para joderte voy a meter ortigas venenosas Pasa tu piel y un kit de montaje con nitroglicerina A ti te sientes de usarse en la cocina Punte cloaca, roja, cementerio, te odio tanto, quítate de medio Punte barrio, red callejero, estoy en el paro pero me divierto Punte cloaca, roja, cementerio, te odio tanto, quítate de medio Solo para joderte le voy a regalar al vecino de seis años Una batería, para que toque de noche, para que toque de noche Para que toque de noche, para que toque de noche, para que toque de noche Para que toque de noche, para que toque de noche, para que toque de noche Para que toque de noche, para que toque de noche, para que toque de noche Hoy el día de tu entierro Punte cloaca, roja, cementerio, te odio tanto, quítate de medio A punta de barrio rock callejero Estoy en el paro pero me divierta